Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Estamos de vuelta en vivo, estos médicos por naturaleza, y hoy les recordamos que es muy importante donar sangre. ¿Por qué debemos donar sangre, Roberto? Porque la sangre es indispensable en una emergencia, pero también existe una necesidad permanente. La donación de sangre significa mucho para quienes la necesitan. Podemos salvar vidas donando sangre. Puede ser donante de sangre si tiene entre 18 y 65 años. Pesás más de 50 kilos y gozás en general de buena salud, Dolores. Bueno, como ustedes ya saben, iniciamos una campaña desde aquí, desde Médicos por Naturaleza, y hoy es Juan Palomino que nos da este consejo. Hola, soy Juan Palomino. Acepté la invitación de Médicos por Naturaleza porque tengo algo muy importante que decirte. La sangre es un producto imposible de fabricar fuera de nuestro cuerpo, y no hay nada que la reemplace. Por eso es que es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Donar sangre es una forma de ganarle a la muerte. Bueno, gracias a Juan y a todos los que gentilmente, todos los días, se van sumando a esta campaña que iniciamos desde aquí, desde Médicos por Naturaleza, no solamente para hacer prevención respecto al cáncer de mama, sino también para generar conciencia sobre la importancia que significa donar sangre. Y a propósito de donar sangre, un pedido muy especial que tiene que ver con una chiquita de 7 años que está llevando a cabo un proceso de quimioterapia, que tiene cáncer y que necesita muchísima sangre, y en este caso plaquetas, está internada en el Hospital Austral y está luchando. Ahora le hicieron un trasplante de médula y necesita de nuestra ayuda. Así que si tenés la posibilidad de hacerlo y tenés la posibilidad de donar sangre y podés cumplir con estos requisitos, te invitamos a que lo hagas. ¿Cuáles son los requisitos? A ver. El Ministerio de Salud y la dirección que tenemos a cargo tiene tres líneas estratégicas centrales. Una es mejorar la accesibilidad a los tratamientos en las personas viviendo con VIH y personas que tienen una transmisión sexual. Mejorar el acceso a los recursos preventivos, básicamente, los preservativos y materiales de folletería y otras herramientas preventivas. y mejorar el acceso al diagnóstico como una herramienta de conocimiento del estatus de infección o no que tengan las personas en el país. Tenemos dos poblaciones sobre las que nos estamos dirigiendo. Una es más específica, que es la que está circulando o debería circular por los centros de salud, por los hospitales, y otra que la población en su conjunto que tenga prácticas de cuidado que le eviten llegar a tener que utilizar los servicios de salud. Nosotros entendemos que una de las cuestiones que dificulta el acceso a los servicios de salud es, por ejemplo, que poblaciones que puedan ser muy particulares, como población homosexual, como población travesti, como trabajador asexual, como usuario de drogas, si son recibidas o mal recibidas o mal llamadas o maltratadas entre los servicios de salud, la gente no va. Y eso sucede que en estas poblaciones donde estos colectivos tenemos un alto número de infecciones en estas personas y es necesario que haya servicios amigables. En la Argentina tenemos menor mortalidad, menor enfermedad por SIDA, y tenemos una estabilización, de alguna manera, en las infecciones nuevas. Esto significa que se siguen produciendo nuevas infecciones por VIH, pero no en aumento, sino aproximadamente, nosotros estimamos que hay 5.000 nuevas infecciones por año. Estaríamos en lo que llamaríamos una especie de meseta de la epidemia. Otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo, la blenorragia, la gonorrea o la sífilis, estas no están en una meseta, estas están en algunos lugares del país en aumento, con lo cual han sido históricamente las olvidadas, que son curables, con antibióticos sencillos, pero eso ha hecho de alguna manera que quedaran fuera de la mira y nosotros estamos intentando volver a centrarlas, porque la prevención es la misma, la prevención es el preservativo, la prevención es poder conversar sobre prácticas sexuales seguras, saber que tienen que acercarse a los lugares, a los centros de salud, a los hospitales, porque estos son derechos ciudadanos que están incorporados y que el Ministerio de Salud está garantizando. Y si no lo está garantizando, pueden comunicarse con nosotros a través de la página web, a través del 0800 para decir, acá esto no está funcionando, para poder solucionarlo. Bueno, es muy importante y lo que ustedes estaban viendo, porque no llegamos a hacer la presentación correspondiente, es la persona que está encargada del programa de enfermedades de transmisión sexual del Ministerio de Salud. Y nos pareció importante rescatar y que sea desde el Ministerio de Salud que se dé este mensaje, porque insistimos mucho desde aquí sobre la posibilidad de que tenemos todos de acceder a los distintos hospitales públicos y acceder especialmente a los adolescentes que necesitan de la privacidad correspondiente para que se les informe sobre cuáles son las enfermedades de transmisión sexual y cuáles son las medidas preventivas que podemos tomar. Porque existen la entrega de profilácticos de manera gratuita, así que esto es importante hacer hincapié y que si efectivamente no se está cumpliendo o no te dan bolilla en el hospital que te queda más cerca o es el que habitualmente te atendés, llama a este 0800 y hace el reclamo correspondiente, porque tenés derecho a hacerlo. Y hablando de cómo prevenir las distintas enfermedades de transmisión sexual, tenemos que necesariamente hablar de salud sexual y de educación sexual. Y la salud sexual es todo aquel bienestar asociado a la sexualidad. Y para que una persona pueda tener salud sexual, es muy importante que se respeten sus derechos sexuales. A todo nivel, para que se pueda lograr la salud sexual y mantener la salud sexual. Y una salud sexual siempre está asociada al amor, al afecto, a la intimidad. Y esto se logra desde la educación, desde una buena educación, desde una buena información. ¿Por qué es importante que tengamos? Porque estamos en un mundo realmente súper estimulado con respecto a la sexualidad. Exacto. A todo horario, desde todos los medios, la revista, la radio, la televisión. Todo el tiempo, internet, absolutamente, estamos bombardeados por estimulación sexual. Pero realmente existe tanta información en función de esta estimulación que tenemos. Creemos que sabemos tanto como la estimulación que tenemos. Porque claro, las nenas de 12, 13 años están vestidas hoy como mujeres grandes y parece que supieran mucho. Pero realmente a la hora de tener que encontrarse en una intimidad sexual, por ahí no saben cómo cuidarse. No hay relación de lo que se ve con la información que se tiene al respecto. Exacto. Y ahí, digamos, está muy contrariado de esto. Y los papás creen que sus hijos saben por cómo están vestidos o cómo se portan a sí mismos. O cómo se expresan. Exacto. Pero en realidad no es que saben tanto. Y cuando uno empieza a indagar hay mucha falta de información. Por eso es muy importante informar para poder anticiparse a evitar estas situaciones de riesgo. Cuando estamos informando, estamos enseñando y enseñándonos a nosotros mismos a tomar el control sobre nuestra vida sexual. De la misma manera que lo hacemos en otras circunstancias de la vida. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos en situaciones como, por ejemplo, dónde y cómo deben comportarse. Esto debiera ser una parte muy importante. De lo más natural para abrir un canal que no sea, que tenemos que abrir en el momento en donde ya existe el problema para poder prevenir. La sexualidad es parte integral del ser humano y de nuestros hijos. Entonces es muy importante que realmente no haya un tabú al respecto porque las infecciones y los problemas que puede acarrear son muy graves. Y los podemos evitar con la simple tranquilidad de saber que todos nos tenemos que informar. Toda la familia. Y la posibilidad de tener también la tranquilidad de contar con los adultos a la hora de expresar que efectivamente tenemos o estamos teniendo algún tipo de síntoma. Por más de que no sepamos de cuál se trata. Para ser asistidos por un médico al tiempo que corresponde. Porque me parece que también acá debe haber un bache enorme. Totalmente. Síntomas que surgen y que aparecen por parte de los adolescentes y que no saben dónde canalizarlo. Porque se quedan en la culpa y en haber hecho algo mal y en realidad no. Imagínate que el hablar de problemas sexuales con los padres es un tabú difícil. Imagínate si vas a tener un síntoma vinculado con eso. Totalmente. Bueno y hay un capítulo muy importante que tiene que ver con el embarazo porque hay un riesgo latente en aquellas personas que pueden contraer este tipo de enfermedades de transmisión sexual y que a su vez vos nos anticipabas Ezequiel la pueden transmitir a sus bebés. Totalmente y lo que uno ve lamentablemente en el consultorio es que muchas mujeres embarazadas tal vez no tienen ni un solo control durante el embarazo. Y van al hospital o a tener el bebé sin ningún tipo de control. Lo cual es no solo muy problemático porque no sabemos cuál es la salud del bebé sino que puede tener algunos síntomas de los que hablaba Guido antes. Algún tipo de ampollita en los genitales o de úlcera o algún otro. Y eso puede transmitirse directamente a los bebés. Que puede dar cuenta de algún tipo de enfermedad que está siendo transmitida y que puede ser, que pudo haber sido prevenida en el momento adecuado. Mira, el tema de la sífilis, que es una enfermedad bacteriana, el 50% de las veces mata a los fetos. Y si no puede dejar secuelas muy muy graves, no solo a nivel de ceguera, de sordera, de malformación en los dientes, en la nariz y demás. Y se trata en forma temprana con un antibiótico y se puede curar. Entonces, también tener en cuenta el HIV que lo podemos transmitir en cualquier momento. Durante el embarazo, en el canal de parto o también durante la lactancia. Exacto. Lo mismo pasa con la hepatitis B y con otras enfermedades. O enfermedades por ahí más sencillas, que pueden dar cuenta de una gran infección si no son tratadas a tiempo. Y puede generar un malestar general que puede afectar naturalmente también al bebé. Entonces, obviamente que una mujer que esté embarazada tiene que consultar para hacer los controles pertinentes. Pero si tenés síntomas puntuales, como pueden ser los de un herpes, ampollitas en la zona genital, consulta. Porque uno cambia la terapéutica también. Tal vez no elige que pase por el canal de parto, sino hace una cesárea. Para evitar que se contagie en ese momento. Así que lo más importante en este tema es la prevención y la consulta temprana. Eso es lo más importante. Y aparte hay como un preconcepto de pensar de que porque uno está embarazada, está cubierta contra todo. Exactamente. Uno se siente absolutamente omnipotente porque está pasando por un momento que es difícil medir. Y muchas veces, lamentablemente, no se miden los riesgos. Y tenemos serias chances de también ser contagiadas y contagiar a su vez a otras personas por más de que estemos embarazadas. Exactamente. Bueno, a propósito de una de las enfermedades más comunes, de las que poco se habla, de la que piensa que correspondía o se remonta a otros tiempos, la sífilis sigue existiendo y provoca, como decía Ezequiel, daños enormes, especialmente cuando se trata de embarazadas y tiene una relación directa con el bebé. Averiguamos de qué se trata esta enfermedad. La sífilis se encuadra dentro de las enfermedades bacterianas. Es una enfermedad totalmente curable. Es una enfermedad que hay que pensarla porque es una gran simuladora de distintas patologías. Demuestra y parece ser una cosa y uno si no desconfía que eso puede ser una sífilis, la gente no consulta o el médico que consulta no lo piensa y la sífilis sigue su avance. Los síntomas son varios porque la sífilis tiene distintos periodos. Un periodo que es contagioso, en lo cual aparece lesiones en el pene, en la vagina, en el ano o en la boca, que aparece muy pronto de la relación sexual que ha tenido el paciente o la paciente. Eso puede llegar a desaparecer solo, puede llegar a desaparecer porque se colocaron una crema, puede llegar a desaparecer porque tuvo un antibiótico cualquiera y desaparece el síntoma. Y ese tipo de cosas es un problema. Cuando el paciente tiene algo en los genitales, y eso es muy importante para que la gente lo entienda, es decir, a los genitales y al ano no se le debe colocar nada que no sea indicado por el médico. Porque lo que uno termina haciendo es tapando la infección que es lo que se ve. Al poco tiempo esto desaparece, pasa un periodo de silencio y aparecen otros síntomas. Como manchas en la piel, más lastimaduras o lesiones en los genitales, en el ano, en la boca, pérdida del pelo. Y una de las cosas muy, muy, a veces difíciles de poder llegar a manejar, es cuando la transmisión por madres no controladas puede contagiar a los hijos, a su embarazo. Entonces lo que llamamos la sífilis congénita. El tema de todo este tipo de infecciones es que son como infecciones vergonzantes. La gente piensa que a lo mejor por tener una cana al aire, puede llegar a decirse, y tengo una pareja estable y yo me contagio con eso, yo traigo a mi casa o traigo a mi pareja algo que realmente no se merece, que es una infección. Entonces, uno puede irse a tratar, a un lugar, tratarse bien. Y si no trata los contactos sexuales, obviamente eso es un fracaso. Cada uno que tenga algún tipo de relación sexual con alguna persona que sabe que tiene algún tipo de infección, lo primero que tiene que hacer es cuidarse. Y si no la conoce la persona, tiene que cuidarse igual. Y la única barrera de cuidarse es el preservativo, no hay otra. Y lo que nosotros detectamos fue una coincidencia entre la infección de la sífilis con un aumento en la infección del VIH. Y otra de las cosas que estábamos viendo era que hay un aumento incesante en la incidencia en la sífilis a través de estos últimos años. Y las cosas son por, no solamente de la sífilis, sino con todas las otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, yo estaba rescatando la manera de que se expresan en general los médicos que trabajan habitualmente en los hospitales clínicas, tienen ese afán de enseñar, de poder transmitir el conocimiento a los otros. Y me da la sensación de que quedó realmente muy claro. Él hablaba de la vergüenza y enseguida vamos a hablar con Valeria de cómo se trata esto en la pareja. Cuando uno de ellos viene o se le diagnostica una enfermedad de tipo de transmisión sexual, y esto genera un conflicto enorme, porque no solamente da vergüenza, sino da pudor y da culpa porque pareciera ser que esto tiene que ver con una traición o tiene que ver con una infidelidad. Cuando muchas veces este tipo de cosas pueden surgir desde otro lugar y justamente tiene que ser tratada a tiempo desde la pareja y no desde lo individual. Hay muchos mensajes, escuchamos. A ver, Roberto. Andrés de Sarandi dice, me salió una verruga en el pene y cuando estaba por tratarla desapareció. ¿Qué puede ser? Esto es muy habitual que ocurra. Y a propósito de esto, escuchaba en un programa de radio la cantidad de personas que llamaban teniendo este tipo de patologías y que les costaba mucho tratarlas. Bueno, es el tema del HPV que puede darse en el hombre como en la mujer. En la mujer hay un grupo de HPV que puede predisponer al cáncer. En el hombre a veces aparecen estas pequeñas verrugas que muchas veces se van solas, ¿sí? Y desaparecen, pero muchas veces hay que hacer un tratamiento. Lo importante es que uno tiene eso, por más que ya haya desaparecido, hay que ir a consultar para ver qué tipo de problemática tuvo y si hace falta un tratamiento extra. Otro mensaje. Graciela de San Miguel. Mi hijo tiene 15 años y tiene HPV y lo tienen que operar. ¿Esto es conveniente? Muchas veces lo que se hace es una biopsia para confirmar. No siempre tiene que ser quirúrgico y hay otras opciones de tratamiento. Por eso lo más importante es, si tienen alguna duda, lo que van a hacer es alguna prueba diagnóstica. Así que hay que hacerlo. ¿Pero quirúrgica? ¿Por qué? ¿Porque se sacan estas verrugas? Muchas veces se saca para analizar. Si se hace una biopsia, ¿cómo se puede hacer en la mujer? ¿Y esto es cómo se hace? ¿Con anestesia general, por ejemplo? Yo estoy pensando en todas las dudas que puedan surgir porque tiene que ver con el órgano sexual que en general genera más miedo que otras cosas. Exacto. Y bueno, en fin. Muchas veces hay que ver dónde está localizada, pero se puede usar anestesia local también. Perfecto. Sí, hay geles y cremas que son anestésicos y en general después de media hora uno no se interesa. ¿Y esto quién lo diagnostica? ¿Con quién se trata? ¿El urólogo, el dermatólogo? ¿Quién es quien trabaja? Mira, el urólogo, el dermatólogo, los médicos de adolescente, los infectólogos y el clínico mismo también. Bueno, ¿otro mensaje, Robert? A ver, bueno, tengo un mensaje de Claudia Lanús que dice que es el HPV. Bueno, el HPV es uno de los virus que pueden generar papilomas, que es este tipo de verruguitas, que hay un grupo que pueden llegar a producir cáncer y otros que no, sobre todo el cáncer de cuello de útero y otros que no, y que se transmiten de forma sexual y que es importante tener en cuenta porque hay vacunas para esto hoy en día que se pueden utilizar, sobre todo en el caso de las mujeres, por el tema de no contagiarse y no traer problemas posteriores. Bueno, cuando hablamos del cáncer de mama nos gusta hablar de prevención, definitivamente, porque el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que más afecta a las mujeres, hoy por hoy en un 90%, un 99% es curable. Por eso es tan importante que te hagas los diagnósticos correspondientes en el tiempo que corresponda. Si vos tenés 40 años, te tenés que hacer una vez por año por lo menos una mamografía y una ecografía mamaria, porque la detección temprana de tumores definitivamente salva vidas. Ahora, escuchamos a la ganadora del Martín Fierro, Muriel Santana, a quien le mandamos nuestra más sincera felicitación, merecido reconocimiento, que nos da este consejo. Hola, soy Muriel Santana y acepté la invitación de médicos por naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides que con dos minutos de autoexploración podés salvar tu vida. Bueno, felicitamos a todas las personas que comparten con nosotros la televisión pública, a Pedro Brieger, que también ha sido reconocido en el Martín Fierro, y un especial y afectuoso cariño a Gabriela Radice, que también ha sido reconocida y ha recibido este premio tan merecidamente. Bueno, un beso para todos y nuestras felicitaciones aquí desde Médicos por Naturaleza. Hoy hablamos de enfermedades venéreas, de enfermedades de transmisión sexual, y por eso después de la pausa tenemos y contamos con la presencia de la doctora Cristina Freuler, que es del Hospital Alemán, y vamos a hablar de dos tipos de patologías que son de transmisión sexual. Así que no te muevas de ahí, estamos aquí en vivo, estos Médicos por Naturaleza. Ya venimos. Sabías que a la sífilis se la llamó en una época la gran imitadora. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. El apodo con el que se la conocía estaba vinculado a que muchos de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades. Detrás para hablarte, amor, yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener.